Y esta historia aquí en la cuenta, ya hemos perdido la cuenta Y esta historia aquí en la cuenta, ya hemos perdido la cuenta De todas las veces que tu culo estuvo en venta Rapero que no inventa, que cierre las puertas Su relación musical es como el caco en la vida Esa que te inclina, quiero medicina Pa' olvidar el día a día de mi día, no se fía Solo te confía, llama a la policía Venga tía, no estás cría, que esto solo es poesía Escondo en mi templo, no te melancolías Una parte mía fría, guía por el viento Somos perros violentos y por cierto Vida sombría, soy real, sonrían antes de acabar muerto Mamá nací guerrero y ahora naufrago en lo que quiero Caminado entre fuego, muerte tapa con un velo Pero bueno, soy sincero por ahora Hater, ¿qué te importa? Si mañana usaré tu cabeza de cebo Oye hermano, el amor, que no hay payasos sonriendo Solo tu cuerpo frío y las cifras van crechendo En mitad de esta guerra no existe la compasión Solo la viuda negra con el corazón más negro Y esta historia que la cuenta, ya hemos perdido la cuenta De todas las veces que tu culo estuvo en venta Rapero que no inventa, que cierre las puertas Tu relación musical está muerta Mente propensa, deja las sorpresas de la defensa De atrás, mi entero se abre de las cosas, no buscan tesoros A mí solo me basta con respirar Soy mi propio arquetipo, mi edificio mental Mi masía, mi palacio, mi mentor sabio llamado rap Atravieso barrera buscándolo inimaginable El águila le dea, busca de agenea para besarle Escucha miles de conciencia, vi acciones lamentables Echando leña al fuego hasta los más nobles arden Viste, para, para, caidista, cielo virgen Resiste, una can de cara no amaina aunque lo despiste Revisión en sí, otra visión, decisión Saque de mí la conclusión de no darle vida a algo que no existe Digo, que falta razón que tengo de allí en un castillo Un soldado que ha soldado su armadura con tornillos No soy un logotipo, arqueólogo del micrófono Diamante del diamante, echa la luna, saco brillo